Hola que tal amigos sean bienvenidos a este nuevo tutorial mi nombre es Daniel y en esta ocasión les voy a mostrar como mejorar el rendimiento de su computadora ya sea Windows 7, Windows 8, Windows 10 cualquiera de estos tres sistemas operativos el tutorial es compatible lo que vamos a hacer en esta ocasión es aumentar la capacidad de memoria RAM o que fluya más rápido lo que es abrir y cerrar programas que tengan una computadora mucho más rápida y lo vamos a lograr con las siguientes configuraciones lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a nuestro equipo aquí a nuestro equipo le vamos a dar un clic derecho le vamos a dar aquí lo que dice propiedades nos va a abrir lo que son las características de tu sistema operativo donde viene cuánta memoria RAM tienes, el procesador que tienes y bueno, el sistema operativo le vamos a dar aquí en configuración avanzada estos simplemente son ajustes de Windows de las mismas herramientas que te proporciona Windows no vamos a utilizar programas ni nada lo único que vamos a hacer es darle aquí en configuración donde dice rendimiento le vamos a dar aquí en configuración le damos posteriormente donde dice opciones avanzadas le vamos a dar un clic y como te darás cuenta aquí nos habla sobre la memoria virtual dice que un archivo de paginación es un área de disco duro que usa como si fuese memoria RAM es decir que va a tomar parte de nuestro disco duro y lo va a particionar muy pequeñamente o de una forma especial y lo va a utilizar como memoria RAM como te darás cuenta le vamos a dar aquí en cambiar y aquí dice el tamaño total de archivos de paginación por todas las unidades es de mil ochenta y ocho megabytes que vendría siendo un giga más o menos le vamos a dar aquí en cambiar nosotros nos vamos a esta parte y le vamos a desmarcar o destildar lo que es administrar automáticamente como ves pues se programan o se habilitan lo que son todas estas opciones de aquí abajo le vamos a dar donde dice tamaño personalizado y como podrás ver aquí abajo nos presentan tres opciones un tamaño mínimo requerido que le puedas dar tú de 16 el recomendado que es 3071 este que tiene asignado automáticamente que es el que nos marcaba de mil ochenta y ocho megabytes nosotros vamos a marcar lo que es el de 3071 que es el que nos marca como recomendado simplemente le vamos a dar aquí la cantidad de 3071 estos datos pueden variar dependiendo la capacidad de tu disco duro y la capacidad de tu memoria RAM de tu computadora o sea que no van a ser los mismos que yo tengo aquí así es que tú le pones el que tengas como recomendado le pones en tamaño inicial el 3071 o el número que tú tengas y en tamaño máximo pones el mismo únicamente esto es lo que hay que hacer y le vas a dar aquí en aceptar una vez que hayamos hecho esto nos dice que los cambios realizados requieren un reinicio de equipo para aplicarse le vamos a dar en aceptar y ya con eso tú vas a reiniciar lo que es la computadora simplemente le das aquí en aplicar le das aquí en aceptar y simplemente le vas a dar aquí en aceptar nos pide que reiniciemos la computadora yo le voy a dar aquí en reiniciar más tarde ya que estoy grabando lo que es el tutorial pero tú dale en reiniciar al momento de que haga esto va a reiniciar la computadora y vas a ver un cambio en la velocidad una vez que abras tu computadora de nuevo empiezas a utilizar los programas y funciona básicamente programas como photoshop algunos juegos y programas como tu navegador o algunos otros programas de office que estás utilizando muchos al mismo tiempo y bueno evite que se alente tu computadora yo lo voy a dar aquí en reiniciar más tarde ya que voy a evitar que se corte el video y eso prácticamente sería todo con eso ya tendríamos una gran velocidad en lo que es nuestro sistema operativo lo tendríamos muy muy veloz no tanto como si tuviéramos el doble de RAM pero si vamos a ver un cambio significativo tanto que abra programas o corra algunos otros archivos pesados o a la hora de transferir archivos de una memoria USB a tu computadora ese tipo de cosas que son lentas a veces o sea lentan pues la va a ser un poquito más rápida para dejar los valores como estaban si es que a ti ya no te gustó después como quedó o quieres regresar a tus valores originales le vas a dar aquí en configuración avanzada nuevamente vas a las mismas opciones configuración de rendimiento en configuración opciones avanzadas le vas a dar aquí en cambiar y simplemente marcas lo que es esta casilla le das en aceptar le das aquí en aceptar y quedaría todo como estaba desde un principio bueno eso sería todo por este tutorial espero que te funcione y que lo apliques vas a ver un cambio en lo que es la velocidad a la hora de utilizar varios programas y bueno si te ha gustado el video dale un like manita arriba comenta comparte el video y si tienes alguna duda déjalo ahí en la caja de comentarios no olvides comentar y ver los demás videos que hay en el canal mi nombre es Daniel y te veo en la próxima ¡Gracias!